...Gastón Morando, Matías Tringler del Sistema Integrado de Salud. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, un tema muy importante que ya se promulgó la ley hace un tiempo, la ley Justina, que tiene que ver con la donación de órganos, pero hablamos la semana pasada con la presentación de este médico tan importante que vino a la ciudad de Tandil. El tema es preparar a todos los actores que van a intervenir en caso de una posible donación. Sí, hay un tema central que plantea la ley, que es el cambio en cuanto a la presunción de donante. Antes uno tenía que decir que era donante, tenía que expresarlo de una manera fehaciente, y ahora es al revés, con la aprobación por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, luego de toda la repercusión en la opinión pública por el caso Justina, está claro que en el país hay un problema en cuanto a las necesidades de donación de órganos y tejidos y la disponibilidad de donantes. Y entonces con la ley cambia el paradigma y pasa a presumirse que todas las personas somos donantes, todos los argentinos somos donantes salvo que expresemos fehacientemente lo contrario. Con lo cual la Argentina suele tener muy buenas leyes, pero después llevarlas a la práctica... Claro, hay que poner un operativo en marcha importante. Es todo un desafío y ahí es muy importante, digamos, si hay algo de lo cual ninguno va a estar exento, es de la muerte, con lo cual todas las familias, todas las personas, todos los sistemas de salud tanto públicos como privados, tienen que estar preparados para que todas esas listas interminables de gente que está esperando órganos o tejidos, bueno, cuando se produce un fallecimiento esté todo preparado como para que los órganos que puedan ser donados o los tejidos que puedan ser donados sea rápidamente. Finalmente se cumpla. Matías, como médico, bueno, ¿cómo se prepara a todo el personal? Porque acá intervienen muchos. Sí, en realidad hace, como comentábamos también la semana pasada, hace bastante tiempo que venimos trabajando con un médico cardiólogo que es tandilense, que está trabajando en Buenos Aires y que en realidad viene un poco con la propuesta de que Tandil mejore en el cumplimiento de la ley y esto, como vos bien decís, es formar un equipo, hemos conseguido que el INCUCAI, que es el organismo nacional, genere una beca que se llama Fellow, que es una beca formativa, pero a su vez con toda la facilidad, digamos, de un cargo rentado también para la formación, para que sea bien, bien exclusivo y específico, ese cargo va de alguna manera a coordinar el equipo, el equipo de posibles hablacionistas se llama, que son las personas que pueden y están capacitados para entrevistar a la familia, para comentar la importancia, el porqué de la donación y además poder llevar a cabo la práctica, ¿no? Entonces tenemos que formar y estamos en eso, formando el equipo. ¿Ya arrancaron con las charlas? Arrancamos la semana anterior con la parte teórica, ahora en octubre tenemos una parte práctica que también la da gente de CUCAIBA. ¿Esto para todos los sistemas públicos y privados o se está dando en el suelo? La ley es para todos, lógicamente. Nosotros lo que intentamos, como hacemos siempre en el sistema integrado, cuando hablamos de una política que es pública, integramos a los privados, con lo cual la primera formación, la primera clase teórica, hubo gente, enfermeros de medios privados y nuestra intención es trabajar articuladamente, porque la realidad es que por ahí el donante multiorgánico, que es el donante, el famoso que por ahí uno conoce, que es el que se le dice a corazón batiente, porque es el que está en terapia, intubado y con todo, que tiene muerte diagnosticada, muerte cerebral y demás, es como un capítulo, si se quiere, por ahí más difícil, porque se tienen que dar muchas condiciones y es el que está directamente en CUCAI, atento en cualquier lugar del país donde bajar un equipo especializado en eso. Nosotros ahora lo que estamos apuntando es a la procuración más que nada de tejidos, que para eso no tenemos excusa, digamos, es algo que cualquier fallecido, que reúna ciertas condiciones, pero todos los fallecidos somos donantes en ese caso. ¿Ah, sí, todos los fallecidos? Por ejemplo, con las córneas. Las córneas es un problema muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires, hay más de 1.600 personas esperando para ver. Y la realidad es que no es que tiene que ser un donante, una persona que, como tiene la fantasía la gente de que tuvo un accidente, que está en terapia, que vienen a hablar con la familia. ¿Ahí cómo es? ¿Alguien fallece y ahí nomás se saca...? Lo importante y por eso está tan bueno que nos inviten y que podamos empezar a hablarlo, porque la verdad es que en un momento de tanto dolor para el familiar, que venga alguien, por más especializado que esté, a hablar del tema, si uno no tiene ya la permeabilidad es bastante bravo para todos. Lo que pasa es que yo creo que en ese... es verdad lo que decís, si uno ya lo sabe es como decir, bueno, yo estoy ayudando esa persona que tanto quise continúa la vida en otra o sigue ayudando a otro. Sigue ayudando a otro, la idea justamente es eso, que haya una entrevista con una persona especialista que le explique qué pueden, digamos, aportar ese nuevo diagnóstico para los médicos, que es la muerte, a ver qué hacemos con ese diagnóstico. ¿En cuánto tiempo fallece una persona y en cuánto tiempo...? En las primeras horas tiene que estar el equipo ya comunicándose con la familia y hacer la ablación, sobre todo de córneas, que es lo que más apura, digamos, a nivel provincial. Dentro de las cuatro horas tenemos que estar... Ah, bueno, es como que hay tiempo, ¿no? Sí, sí. Cuatro horas, o sea, sí y no, pero digo, una vez fallecido. Una vez fallecido. Una vez fallecido, porque está toda esa fantasía que ya ha bajado, pero, ¿viste esa fantasía de decir, no, lo sacan cuando está vivo? Está bueno, como vos decís, ya tener la información previa y ante, bueno, lo inminente que es como la muerte, que uno ya no hay vuelta atrás. Si uno ya tiene esa información, decir, bueno, quiero que esta persona querida colabore con alguien, ¿no? Que es nada más ni nada menos que recuperar la vista. La vista, sí, tal cual. Ahí me parece que es muy importante como desafío para el Estado en sus tres niveles, la Nación, las provincias y los municipios, hacer conocer la ley, explicar cuál es su contenido, cuáles son sus objetivos, y eso, en definitiva, va a implicar que en algún momento las familias, cuando se reúnen, en algún momento lo tienen que charlar. Entonces, una persona tiene que anticiparle, porque uno, lamentablemente, se ve con casos terribles, muchas veces con accidentes de auto, que pasan cosas increíbles, lamentables, tragedias, pero digo, es muy importante que las familias lo hablen para que cuando finalmente ocurra, se conozca cuál era la voluntad de esa persona. No solo que no dijo nada... Recién salió lo de la donación, que había que hacerlo voluntaria, yo me fui, me registré como donante de todos mis órganos, me acuerdo que volví a casa y lo comenté y charlamos para que estuvieran sabiendo que yo había donado todos mis órganos. Ahora, con la ley Justina, digo, si uno no dice que no quiere votar, donar, digo, ya sos donante. Sí, pero además es bueno comentarlo, para que esta resistencia que puede surgir, que es normal, digamos, que cuando se produce el fallecimiento... Por miedo, por no saber... Por lo que fuere, por cuestiones religiosas, por lo que fuere... Claro, también. Pero es importante por ahí que se respete la voluntad de la persona. Y si eso se comentó antes, en algún momento, es importante. Estamos hablando de que algo trágico como la muerte, pero que es natural, eso sirva para que otra persona, tiene un componente solidario muy importante, sirva para que otra persona que va a seguir viviendo, viva mejor. Claro. Bueno, chicos, yo les agradezco la visita y bueno, seguir con este tema. Hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo, sobre todo para informar, para que todos sepan y hablar de esto es importante. Así que los esperamos siempre. La articulación entre el sector público y el sector privado y la participación de los medios de comunicación es muy importante para esto, para los objetivos de la ley. Chicos, muchas gracias. Gastón Morando, Matías Tringle, pasaron aquí por...